bienvenidos a un nuevo capítulo un episodio de la serie a 200 estamos en este momento por aquí con pilar y bien y bien se encuentra enfadada y nos habíamos quedado en que pues también mamá estaba alimentando a ir ya pero vamos a ver llegó papá y pero como ya terminó pues entonces la está enseñando a hablar creo y el empleado méxico ya limpio y se retiró y vemos ahí de ahí que está como funcione ya papá llegó a su bebé entonces cómo se fue el de la limpieza limpia de por aquí el sucio que se ha quedado no me da lo que limpia y tu papá vamos a jugar un ratito con la nena está muy enfadada vamos a ver si quiere jugar vamos a jugar un ratito con idea es que la tienen que vamos a buscar por aquí para cambiarle la ropa vamos a buscar por aquí para cambiar la ropa Al papá Iria se pone contenta cuando llega el papá Porque empieza a divertirse Pues entonces vamos a poner al papá Porque mamá está explotada Ha estado todo el día con la niña A bañar a Iria, vamos a bañar a Iria, papá Vamos a darte un baño chiquilla Llevarla a bañarse Mientras pues por aquí Pilar, pero que pasa contigo No era que le dieras comida Hablar Pero porque vas a hablar desde allá Que bueno, ok Pero porque yo no te mandé a eso, te mandé a bañarla Vamos Mientras por aquí este Pilar se come algo Pero Pilar, tú todo el tiempo estás con sándwich O sea, con sándwich Hazle algo bueno a tu esposo Pobre hombre Vamos a servir cena Vamos a hacerle por aquí Bueno, ella no sabe mucho Bueno, ella no sabe mucho Vamos a hacerle tacos El primer baño de papá A su chiquilla Y por aquí esta chica Miren esta Dejo la comida Termina la cena Para tu esposo No me deja la opción de cogerlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Y por aquí La nena tiene sueño Dice que tiene que ir al baño ¿Verdad? Según lo que vamos a buscar por aquí Ok Tiene muchas necesidades Juntas Y creo que ella decidió irse a dormir Un buen rato Pero entonces En vez de dormir Vamos a coger una siesta Por aquí Porque después No deja a los papás dormir En la noche Y está molestando todo el tiempo Así que entonces Pues vamos a A que pues se tome una siesta mejor Está rendida La niña está rendida Miren Rendida Bueno pues continuamos Mientras Iria Descansa Y se toma ¿Verdad? Una buena siesta Por aquí Vamos entonces A atender a Pilar Pilar ahora está haciendo Una rica cena Así que ¿Verdad? Vamos a disfrutar de la cena Aunque pues Ya Ramón se conformó Con el sándwich Él diga Lo que tengo en cocina Yo me como un sándwich Sándwich Ay No me sale la palabra Pues entonces Guarda esto por aquí Ahora ya va a botar la basura Así que hay que esperar Que ya bote la basura Pues sé tú El que lo guardes Entonces Porque es que pues Que tremendo es esto Guarda Y entonces No sé Porque ahorita El empleado Que estaba limpiando Le sacó la basura Y ella volvió a sacarla Pues quiero cargarle más dinero Porque quiero comprar Mejor televisor Mejores muebles Hacer una habitación Hacer una habitación Para Iria Poderla ver ¿Verdad? Si hacemos algo por aquí Por el patio De algo entretenido Por aquí El patiecito Todas esas cositas Para este Darle más vida A La serie A 12 Bueno Continuamos Por aquí Ya es otro día Están desayunando En un nuevo día Y Pues Iría a eso De la suya Si como pueden ver La cara del papá Si escuchan ruidos Si escuchan voces Es mi familia Y si como pueden ver La cara del papá Está furioso En este momento Porque ella pues Acaba de tirar la comida Que le dieron al suelo En una rabieta Y mamá también Pues la está Regañando Fuertemente Por ¿Verdad? Ser una niña Malcriada Pues vamos a ver Cómo Que bueno Que ya está pronto A salir La expansión De papás Y mamás Que vamos a poder Forjar el carácter Este Ayudar ¿Verdad? A estos A estos Niños A educarse Los papás van a poder Tener el dominio Y el control Y poder pues Educar a estos niños Así que ¿Verdad? Va a ser muy Emocionante Pero por el momento Solo lo que puedes Regañarla Así que entonces Vamos a A ver Cómo hacemos Porque pues Ella Venga el papá Regañando Pero Iria No se queda callada Iria es fuerte De carácter Entonces hay que darle Más alimento Pues porque Tiene hambre No, pero como Te la vas A quitar Vamos a darle Comida Pero tienes que limpiar Ok Pero nene Pues entonces limpio Por aquí Jugar El papá puede jugar Con la comida Vamos a ver Eso No Eso no es educación Espérate No Le estás enseñando Mala educación A tu hija Dar comida Vamos a darle comida Otra vez Y esperemos que Vamos a darle Compota de manzana Porque pues El sándwich Lo tiró Vamos a ver Si le gusta Ya se retira A trabajar Él dice Esta niña Es muy mal criada Vamos a regañarla Qué terrible Iria Por aquí Vamos a qué A regañar No Mi hija Estás tremenda Vamos a buscar Por aquí Cómo es que se hace Verá Este Cuidado de infante Cambia el atuendo Cambia el pañal No, pero ¿Dónde me da Para que yo la pueda regañar? Eso es lo que quiero hacer No me lociones Quiero regañarte Te estás portando Sabes mal Que hay que regañarte Más opciones Por aquí Ven No me dejan Ok Vamos a darle Calmar Por el momento Lo que me sale Con esta niña Tan tremenda Que mira el reguero Que tiene Ya Vamos Iria Calma tu coraje Calma tu enojo Muchachita Le dice la mamá Vamos Cálmate Te voy a dar comida Otra vez Y no la vuelvas A tirar al suelo Y ya está Reverde Reverde Una niña Completamente Reverde Pues no seas caprichosa Vamos a regañarte Por mal comportamiento Pero no me sale Así que entonces Como puedo Este Hacerlo Pues no sé Que va a hacer mamá Con ella ahora Ya comprobó Situación De infante Mira Cámbia Esa carita Diablilla Vamos entonces A volver A intentar Darle comida En este caso A ella le sirvió comida Te voy a dar guisantes Guisantes Por portarte mal Vamos a darle yogur A ver si le gusta Ah no A ella le puso otro sándwich Bueno pues Por fin La niña decidió comerse el sándwich Así que entonces Pues que alivio Ay no 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 Me va a dar A mi De todo Con esta niña Y no Me dejan regañarla Ok Ya la está regañarla Está mal Vamos a ver Y vamos a darle otra vez Vamos a darle yogur Quiero frutas Quiero frutas Pues toma yogur Toma yogur Vamos a ver Ya me estás enojando Iria Le dice la mamá Y el problema Es que la nena Tiene hambre Y si Y si no come Pues Ok Ya subió La necesidad Renuncio Ay Dios mío Pilar dice Renuncio Esto no puede ser Hay que castigarte Niña Hay que castigarte Jejejeje Vamos a ver Que se va La banda De ahí Ella está ahí Defendiendo Su causa Ella está ahí Abogando por ella Jejeje No me gusta Lo que me están dando De comer Dice ella Deme en otras Otras cosas Bueno pues Entonces Vamos a contratar Una niñera Para que se encargue De ella hoy Vamos a la ciudad Ver algún A ver algún Espectáculo Hace No 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 Estoy estresigando Necesito una niñera Primero Vamos a llamar Jejeje Limpiar la sillita Fue un desastre Vamos a llamarla Entonces Estoy como fañosa No sé por qué Estaba bien Y de momento Me siento Fañosa Vamos a contratar Entonces Un servicio De niñera Porque pues Ella está estresica Hoy Vamos a gozar A un canguro Ah sí Dice Pilar ¿Para qué? Por lo menos Yo pago Hoy pago Porque estoy No sé bregar con el niño Ayúdenme por favor Pero Don Sálgase Que estoy hablando Gracias por contratar Los servicios De cuidados Cariñosos Pasaremos Por tu domicilio El viernes A las 11 Y 48 Ya mismo llegamos Y entonces Pues Pilar Va a poder respirar Ella dice No puedo No sé Tengo que leer Cómo cuidar niños Cómo No puedo Con esta niña Tan tremenda Jejeje Ella pues Cogió un libro Por ahí Creo que La voy a poner En deportes A jugar baloncesto Como es tan fuerte Es mejor Ok Soy hasta Para cualquier Tarea Razonable Puedo jugar Cocinar Y enseñar Y no No me pongo A cambiar pañales No me opongo A cambiar pañales Ni a limpiar ¿Cómo es? Ni a limpiar Si es necesario Vamos a divertirnos Pues vamos a recibir Al niñero Porque me mandaron Un niñero Un niñero Vamos a recibirlo Por aquí ¿Cómo es el tono? ¿Cómo es el tono? Ok Ya le entró ¿Y qué le pasa? ¿Por qué camina así? ¡Ay bendito! Contrate un niñero Dice Viral Y también me sale Vago Él tiene un caminar De vago Bueno Vete a tú A darte un baño Este De relajación Y deja que el niñero Se encargue De ir Vamos a darte un baño Este Pilar Deja que este niñero Se encargue De la niña Y tú Relájate un rato En la bañera Me voy a bañar Estoy desesperada Le encargo a mi niña Y mientras Pilar Se toma ese baño Pues medita ¿Verdad? Y dice ¿Qué voy a hacer Con una niña Tan difícil? Ella ¡Ay! Un rato de soledad ¡Qué bueno! Tranquilidad Dice ella Vamos entonces A ver Que hace Iria Iria está viendo Televisión Con el niñero Pues el niñero No sabe Como es Iria Así que Vamos a ver Cuando se encuentre Con el carácter De Iria Está por aquí Vela Este Ella Te apete Los pies Ella no se va a hablar Así que Ella le dice A ti Te va a pensar Los pies Bebé Le dice Pues ellos Están ahí Chalando Mientras El pilar Está Selebrando De la ducha Y pues Me despido Se me acabó El tiempo Por el episodio De hoy Entonces nos vemos En una próxima Si no te has suscrito A mi canal Te invito a que te suscribas Para que disfrutes De las diferentes series Que tengo en mi canal Entonces Si me das un like Me ayudas a crecer Y yo te lo voy a agradecer Nos vemos Hasta una Próxima 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 Próxima